Mujer traicionera, que se te ha perdido Mujer traicionera, no vengas aquí, aquí, aquí Y esta es la potencia del grupo La potencia del gobierno Mujer traicionera, que se te ha perdido Mujer traicionera, no vengas aquí Mujer traicionera, no llores conmigo Mujer traicionera, no te quiero ver Con el que te fuiste no te valoró Y que las migajas de su amor te dio Que ni a mis mujeres no te respetó Te dio dos patadas y te abandonó Que yo haga de cuenta que nada pasó Y que te arrepientes, todo fue un error Que lo que tú sientes pones y ese amor Que te abra las puertas de mi corazón Y dice Y escúchalo José Moreno Del sonido superluqui Y que suena el tambor Mujer traicionera Ahora regresas Mujer traicionera Que quieres volver Mujer traicionera Saca tus maletas Mujer traicionera Y vete de aquí Para que lo sepas te voy a decir Cuando tú te fuiste me sentí morir Pero te agradezco por tu decisión Pues un gran amor a mi vida llegó Todo su cariño a ella me entregó Y a mi corazón poco a poco sanó Ahora es mi mujer y me hace tan feliz Llega ya a la vuelta Lárgate de aquí Y vamos a bailar Y vamos a gozar Música Música ¡Suscríbete!